Vamos ahora con más noticias, platicarle también sobre estas actividades que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en distintos puntos de la república. La doctora Sheinbaum encabezó una asamblea informativa en Chilpancingo, Guerrero, donde aseguró que el verdadero promotor de la democracia es el pueblo de México y no el INE. También dijo, luchamos por el pueblo de México y los derechos de las mujeres mexicanas. Aquí en Guerrero es donde la patria es primero, es cuna de guerreros, pero también de guerreras, destacó Claudia Sheinbaum al puntualizar que llegó el momento de las mujeres. Durante su asamblea informativa, Sheinbaum Pardo aseguró que el verdadero promotor de la democracia es el pueblo de México y no el INE. Para poder visitar las principales ciudades de este hermoso estado, cuna de la independencia, que ha sido históricamente el reflejo de la resistencia. Aquí en Guerrero es donde la patria es primero, es cuna de guerreros, pero también de guerreras. Desde aquí le enviamos un saludo, aunque gobierno es gobierno y partido es partido, a nuestra gobernadora Evelyn Salgado. Desde aquí un gran saludo, y a la presidenta municipal de aquí de Chilpanquilio, a Norma Otulia, también le enviamos un saludo. ¡Se venía! ¡Se venía! Bueno, y tanto se había hablado de las aspiraciones de Lili Tellez, la senadora se bajó de la contienda por la candidatura para...